Las películas que siguen fórmulas predecibles son muy abundantes en todos los géneros del cine, pero cada cierto tiempo llega una cinta que a pesar de que usa cosas ya conocidas, logra diferenciarse por otros aspectos muy sobresalientes. Este es el caso de un don excepcional de la cual te platicamos hoy aquí en la reseña de Fotograma 24. Mary Adler es una niña con un talento único, el cual la podría convertir en una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos. Sin embargo, después de la muerte de su madre, lo único que ella quiere es seguir viviendo con su tío Frank. Pronto la vida pacífica de ambos comenzará a complicarse cuando la abuela materna exige que el talento de Mary sea desarrollado. En su núcleo esta situación la hemos visto muchísimas veces en la pantalla grande, incluso en películas que algunos vimos cuando éramos niños, como Santa Cláusula, pero la manera de llevar la trama es lo que normalmente logra diferenciar estas producciones de entre sí. Al ser muy básicas pueden caer en elementos cursis para lograr una reacción emocional en la audiencia, y justamente es lo que creo que logra evitar un don excepcional. Sí, la meta es la misma que en otras iteraciones, que lleves tus pañuelos y llores a moco tendido. Pero aquí a mi parecer resulta muy efectivo, ya que logramos conocer la gran química que tiene Mary con su tío Frank. En verdad no estoy exagerando, es muy interesante ver a ambos personajes convivir en pantalla, haciendo que los momentos más emocionales toquen nuestro lado sensible. No quiero decir que esto funcione al 100%, pero jamás sentí un hartazgo hacia la situación o los personajes. Esto hay que agradecerlo en gran parte a la pequeña actriz que interpreta a Mary, McKenna Grace. Esto pudo salir o muy bien o muy mal, siempre es un volado tener a un niño como protagonista, pero aquí al menos para mí fue la mejor de todo el reparto. No quiero decir que los demás hayan hecho un mal trabajo, pero esta actriz de apenas 11 años se puso al nivel de todas sus coestrellas. Esto hizo que la historia se sintiera muy real para ser un completo cliché. La otra parte que le da un gran corazón a su historia es el tío Frank, interpretado por Chris Evans, quien se complementa perfectamente con Grace. El cariño que ambos proyectan en pantalla es lo que hace que realmente parezca que hay un lazo paternal entre ellos, lo que puede llegar a causar un nudo en la garganta de algunos espectadores. La verdad creí que en su núcleo esta cinta sería una película para televisión, algo muy al estilo de los melodramas de Hallmark Channel, solo que con mejor producción. Mi percepción estaba a algo equivocada. Esta película es dirigida por Mark Webb, que tal vez algunos reconozcan por tener un easter egg de una de sus películas en su propio nombre, lo que hace que me pregunte acerca del gran potencial que pudo tener la última trilogía de Spider-Man. En verdad, tal vez si el estudio le hubiera dejado hacer las cosas como él realmente quería, las audiencias hubieran estado más conformes con esa versión del personaje. Al final creo que sí, es un cliché completamente, pero su trámite se desarrolla de manera correcta, sin hacernos sentir que hemos sido manipulados de manera barata. En pocas palabras, se ganan nuestras emociones. Si te gusta ir al cine al que jueguen un poquito con tus emociones, esta película la podrías disfrutar muchísimo. Para más reseñas, tops y unboxings, suscríbete a Fotograma24 y síguenos en redes sociales. Coméntanos a ti qué te pareció esta película. Soy David Arce y nos vemos la próxima.